Saludos a todas las personas que en este momento están conectadas a través de nuestra señal. Nosotros enlazamos este avance informativo desde la ciudad de Cumaná, específicamente al suroeste del centro de la ciudad de la comunidad de Valle Santa Inés, junto a sus habitantes con quienes hoy quisiéramos conversar. La situación que se presenta en esta comunidad que está bastante alejada del centro de la ciudad y vemos un ambulatorio ahorita prácticamente inoperativo. ¿Cómo hacen ustedes para asistir el sector salud que pueda quejar a la comunidad cuando estamos tan distantes de la ciudad y no prestan el servicio como él? Bueno, en realidad la situación que se presenta en el ambulatorio de Valle Santa Inés es bastante crítica, por cuanto no contamos en este momento con médicos, no contamos con personas de enfermería, por la situación en la cual se presenta la situación en el país que estamos viviendo. Creo que en realidad el Ministerio de Sanidad, en específico de Fundasalud, debería provocarse a esta situación por cuanto nos está afectando a todos en el sistema de salud aquí en esta comunidad. Aquí contamos ahorita con un foco de paludismo, como es el canal de riego, el aliviadero del Manzanares, que es bastante crítico. Aquí ya han habido más de 20 casos de paludismo, aquí han habido casos de erupción de piel, diarrea, vómito. Y esto prácticamente ha sido a la vista gorda del gobierno de Fundasalud. Yo le hago un llamado a estas autoridades que se aboquen a esta situación lo más pronto posible, por cuanto en realidad no espere lo que se puede suscitar más adelante, un cierre de vías, el cual no es lo adecuado, una protesta en la gobernación, el cual no queremos llegar hasta allá, por cuanto en realidad estamos viviendo de una manera bastante insalubre en el sector Valle de Santa Inés, específicamente en Puerto la Madera. ¿En cuanto a los servicios como es el agua, el gas, el aseo urbano y las casas de comida por parte del Estado? En realidad la situación que estamos presentando en este momento referente al gas es como se está presentando a nivel de todo el Estado Sucre, el cual el gas no llega, ya la bombona está pagada desde hace varios días y estamos esperando de que se nos aboque a esta situación. El problema no son las personas que están dirigiendo el gas en las comunidades, el problema es a nivel del llenadero, el cual no está llegando el gas. Igualmente la otra cosa es referente a la caja de comida, está llegando falla. El presidente de la República dice una cosa allá que son 24 productos y aquí lo que están llegando son 11, 10 productos de producto, el cual no es lo adecuado. Creo que esto debería mejorar. Entendemos que en el mercado un paquete de arroz te cuesta un precio, aquí te cuesta otro, pero este es un subsidio del gobierno donde en realidad se debe respetar la palabra del presidente. Aquí nos encontramos con otro habitante de acá de la comunidad de Valle de Santa Inés y con usted quisiera conversar algo en particular y es que estamos alejados del centro de la ciudad y desde que estamos acá no se ha visto pasar transporte público. Y usted en su paso, veo cómo viene manejando una bicicleta para usted poderse movilizar. ¿Cómo evalúa usted el servicio de transporte público? Además de que usted ya en una edad avanzada, una persona de la tercera edad, se encuentra manejando un instrumento como este para poderse movilizar. Bueno, uso este vehículo porque es mi medio de transporte, porque la verdad el servicio de transporte hacia este sector es pésimo. Debería tomar cartas en el asunto el gobernador, que parece que se hace el oído sordo y no trata de solucionarlo, el problema tratando de mejorar el transporte, pues. Porque dice, no, que esto no le compete al gobernador, eso le compete al gobernador, como le competen muchas cosas. Y lo que acaba de decir ahorita el señor es una gran realidad. La caja del CLAP no nos está llegando completo el producto. Supuestamente, los servicios nos lo están prestando con unas cajas que están adulteradas. Porque nos llegó por ahí un aviso oficial donde son 24 artículos y no nos están llegando sino 11, 12 artículos nada más. Y con respecto a la vialidad, está caótica, está mala, mala. Bien, parte de la información que nosotros manejamos desde la comunidad de Valle de Santa Inés, al suroeste del centro de la ciudad de Cumaná. Parte de la información que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento, invitándolos a que se mantengan en sintonía de nuestra señal. Desde el estado Sucre, Venezuela, Ariadna, Ágreda, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!